Y en ningún momento señaló el fiscal del estado que tuviesen antecedentes de que pudiera haber un asesino serial. Y digo porque si el caso es real, así como lo está informando y está informando que fueron cuatro mujeres víctimas por el mismo responsable, creo que la fiscalía tenía la obligación desde el segundo caso de haber alertado a la sociedad para que los hechos no se repitieran. Entonces lo que estamos viendo es que hubo omisión en el sentido de dar la información con puntualidad, porque quizá hubiésemos evitado una tercera o una cuarta víctima.